Hola, qué tal amigos de Mundo Hispánico. Nos encontramos en Killian, Texas. Son más o menos como las 9 y media, 10 de la noche en estos momentos. Killian es una ciudad que está en el centro del estado de Texas y es la ciudad que alberga el fuerte Fort Hood. El fuerte Fort Hood es eso que se ve allá atrás, donde se ven esas luces rojas. Allí empieza el fuerte Fort Hood y por supuesto no hay acceso. Nos encontramos en la vigilia por la muerte, la vigilia silenciosa por la muerte de la soldado hispana Vanessa Guillén, quien a su cuerpo fue encontrado el martes de esta semana por fuerzas federales y agentes locales desmembrado en un río cerca de aquí, a 7 mil días más o menos de aquí. Presuntamente el asesino es un muchacho afroamericano hispano, digo afroamericano, soldado también que estaba aquí, el señor Aaron Robinson, quien presuntamente se suicidó. También hay una supuesta cómplice de la señora, una señorita de apellido Aguilar, quien ya está detenida como cómplice por su participación en el asesinato. Ha sido una jornada, es una jornada muy dura, muy dolorosa, porque aquí la gente hoy no ha venido a protestar. Sí ha habido gritos exigiendo justicia y sí ha habido gritos que piden que se cierre la base de Fort Hood y también ha habido reclamos para que ya no haya más abuso sexual entre los soldados. Pero hoy aquí la gente ha venido a traer velas, como esa señora, veladoras. La gente ha venido a expresar su dolor con flores, con rezos, con cantos, con una mirada solidaria para el dolor de una mujer hispana que falleció y que entregó su vida, se ha arrebatado su vida cuando estaba en servicio en el ejército de los Estados Unidos. Es una jornada completamente diferente a lo que uno podía esperar en otras reuniones que hemos atestiguado aquí, amigos del mundo hispánico, en las que hoy la gente está más indignada que otra cosa. Está exigiendo justicia para Vanessa, quien falleció y con este mismo reclamo se extiende el deseo de paz y de respeto y de cero tolerancia a los abusos sexuales en contra de los soldados del ejército de los Estados Unidos y que se cierre la base y que la gente viva sin tener que enfrentar este dolor. Como pueden ver, son cientos de personas las que se han congregado en esta esquina de Fort Hood Boulevard y Menings, aquí enfrente de la base de Fort Hood que está allá atrás, como les digo, con globos verdes, con veladoras, con flores, con señales de cariño y de respeto por la mamá, por la familia de Vanessa Guillén. Es una jornada muy conmovedora, no puedo levantar mucho la voz porque hay gente rezando y hay gente hablando, entonces hay que guardar un poco de respeto para el dolor. No solo se han congregado aquí hispanos, también aquí hay gente anglosajones, afroamericanos, aunque es cierto que los dos grupos son minorías, grupos de diversas denominaciones religiosas y están todos unidos en una sola voz clamando justicia por Vanessa Guillén, por pidiendo, pidiendo que, que nunca más un soldado del ejército de los Estados Unidos enfrente lo que la muchacha enfrentó. Gracias, estoy tratando de caminar. Estamos todos vamos a hacer lo que podamos hacer, para que tu nombre aún estén con nosotros. Están en este momento hablando personas que conocieron a Vanessa. Gente que están muy conmovidos, realmente es una situación muy conmovedora, amigos. Como pocas veces nos ha tocado testiguar, en el fallecimiento de un hispano, hay una sensación de mucho dolor, como les digo, de mucho respeto y al mismo tiempo de rabia. Han llamado a Vanessa Guillén, las personas que están aquí, la han llamado hoy la hija de todos, porque de alguna manera todos los hispanos que están aquí se sienten vinculados de alguna u otra manera con la muchacha por dos razones. Porque era hija de un inmigrante, de una familia inmigrante de Zacatecas, en Estados Unidos, que vivió residente en Houston. Y porque la muchacha escogió servir a su país, en donde supuestamente la debían de proteger y de cuidar, en donde iba a estar bien, y no fue así. La gente no quiere que se olvide nunca el nombre de Vanessa Guillén. Ya han organizado pintas de murales, flores, ofrendas, veladoras. Un señor que tiene un tatuaje aquí enseguida va a pintar un mural dedicado a ella, con un artista que viene desde California. Están diciendo, somos la gente más trabajadora de los Estados Unidos, los hispanos, y merecemos respeto y merecemos que haya justicia. No sé quién esté hablando, pero tienes razón. Disculpen ustedes que editorialice un poco y tome partido. Los hispanos, la mayoría venimos aquí solo a trabajar y a rendir, para que nuestras familias tengan una vida mejor. Y una de esas familias era la de la familia de la soldado Guillén. Por eso el dolor se ha transmitido a todos. Por eso Vanessa Guillén se ha convertido en la hija de todos, como la llaman ahora. Vanessa es la hija de todos. Es mi hija, es la hija de ustedes, de los que están en Nueva York, en Los Ángeles, en Georgia, en Chicago, en Florida, en las Carolinas.